Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde las instalaciones del Colegio Técnico Profesional San Isidro, aquí en Pérez Celedón, para comentarles que este martes fue jornada de baloncesto 3x3. Veamos estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, esto es del programa de Juegos Estudiantiles 2024, que se tramitó en este centro educativo, tanto en femenino como en masculino. Siete equipos en masculino y cuatro en femenino se dieron cita para disputar este deporte que viene con crecimiento a nivel mundial y aquí en nuestro cantón no es la excepción. En masculino, el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, BMS, el Colegio El Valle, también la unidad pedagógica José Breideroff, el Colegio Jerusalén, el CTP San Isidro y el Liceo Unesco. Y en femenino, el CTP San Isidro, equipo local, también el Valle, Breideroff y Jerusalén Aeropuerto fueron los equipos participantes en este torneo 3x3 de Juegos Deportivos Estudiantiles. Y es que esta disciplina, como les contaba, viene creciendo y cada vez son más los estudiantes que les gusta practicar el básquet 3x3. Es la primera vez que me uno a un equipo de un colegio, primera vez que participo en un campeonato 3x3, pero es bonita, es una experiencia nueva. En general el deporte a mí me fascina, llevo jugándolo toda mi vida, mis papás juegan desde el colegio, toda la vida lo he jugado, es un deporte que me fascina, me apasiona mucho también. El 3x3 es algo muy nuevo para nosotras, estamos acostumbradas a participar en el 5x5 del básquet de usual, eso es una actividad muy nueva para nosotras, pero es muy lindo probar siempre, variar, hacer algo nuevo y está muy bonito, la actividad y todo es diferente. Yo he estado viendo el deporte de básquet todo mi tiempo en el colegio, es una alegría para mí estar aquí ya jugando, sobre todo contra equipos tan buenos, yo el año pasado vi el anterior, nunca jugué básquet, me pareció lo más chiva y quise practicarlo este año para quedar en el equipo y quedé. La verdad es que es muy bonito porque sobre todo es muy diferente el 5x5, hay nuevas tácticas, nuevas reglas, por ejemplo la ola también es muy diferente, el tamaño de la ola también es muy diferente, pero no es todo bastante lindo y ojalá poder seguir practicando. Y es que los encargados están bastante satisfechos con la participación del básquet 3x3, 7 instituciones en masculino y 4 en femenino para este martes. De acá bueno, va a salir campeón regional, no tienen una etapa interregional ni final nacional en esta categoría, entonces bueno, muy contentos porque vemos que ha tenido mucho auge lo que es el baloncesto 3x3, pienso que se viene trabajando bien, hay muchas instituciones que ya lo están trabajando y me parece que bueno, hoy se ve reflejado con la cantidad de instituciones que tenemos y sin contar que algunas instituciones por temas administrativos no pudieron estar por acá, pero prácticamente vamos a tener casi 11 instituciones a nivel masculino hoy. Una disciplina deportiva que viene en crecimiento con un gimnasio prácticamente lleno y con mucha emoción, ese fue el baloncesto 3x3 de Juegos Estudiantiles este martes. Aquí en el Colegio Técnico Profesional San Isidro. Trabajo en cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez para TV Sur Noticias.